Cuando Dios te perdona, no hay un dedo que te pueda señalar. Estamos en una serie que me fascina, que tiene que ver con la esperanza. Porque la esperanza nos da fuerza para creer, nos da fuerza para recibir del cielo. La gente con esperanza vive bien. Por eso estoy entusiasmado en compartirte la esperanza. Y una de las cosas que traen desesperanza es la condenación. Gente que dice, Dios no me puede perdonar. O porque lo que hice fue muy grave. O porque varias veces le pedí perdón y después volví a caer. Hay personas que no tienen la certeza de que sean completamente perdonados. Pero quiero decirte que Dios nos fortalece en la esperanza de que seremos perdonados. Y le ayuda a nuestra mente a aceptarlo a través de la Escritura. Y seguimos con el libro de Romanos que dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Las personas que aceptan a Cristo en su corazón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, es el que resucitó, es el que está a la diestra de Dios y es el que también intercede por nosotros. Dios es juez justo, pero el juez fue el que murió en la cruz por vos para que seas perdonado. El juez resucitó y venció a la muerte. El que te va a juzgar es el que está sentado a la diestra de Dios Padre ahora y el que también le está hablando bien a Dios, intercede por nosotros, le está hablando bien al Padre acerca de tu vida. Jesús no le está chismeando o chusmeando todos tus errores y tus faltas. Dios la sabe, Dios sabe todo, pero Dios le está hablando acerca de cómo la peleaste, está hablando de cómo es tu corazón, está hablando de todo lo bueno. Cada vez que haces algo, vos decís, mira cómo obedece tu hijo, mira cómo es. Él intercede y sobre todo intercede mostrándole la obra que Él hizo en la cruz. Quiero que lo perdones por causa de lo que yo hice en ese lugar. Por eso la Biblia dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que también intercede. Él intercede por nosotros. Cuando Dios te perdona, no hay un dedo que te pueda señalar. No hay una acusación que te pueda estorbar tu relación con Dios. Cuando Dios te perdona, te perdona. Y si volviste a fallar, te volverá a perdonar. El Señor dice que los humanos tenemos que perdonar 70 veces 7, casi 50 veces por día a una persona. ¿Sabes lo que es el perdón de Dios? No tiene límites. Por eso quiero que te animen a recibir la esperanza del perdón de Dios, no importa lo que hayas hecho. Claro que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, no podés estar fingiendo que estás pidiéndole perdón y por dentro ya estás planeando tu nueva fechoría. Pero cuando sos sincero, aunque sea mil veces, Dios te vuelve a perdonar. Así que descansá, relájate. Lo que yo voy a animarte es que hagas una oración donde te pongas a cuentas con Dios y quites todo aquello que te puede estar acusando. Y quiero decirte que hoy serás perdonado. Toneladas de cargas del ánimo, del alma, que hundían tu espíritu hacia abajo, serán quitados en un momento. Así que sé honesto, sé sincero. No es un bla bla, no es una palabra mágica. Es la expresión de lo que hay en tu corazón. Así que, decíle de esta manera, Señor Jesús, quiero pedirte que perdones todas mis faltas, todos mis pecados y todos mis errores. Señor Jesús, vos recibiste en la cruz el castigo que yo merecía por todos estos pecados que acabo de decirte. Seguí diciendo, Señor Jesús, te pido que me perdones y que quites toda condenación. Yo recibo tu perdón, recibo tu paz y pongo mi vida en tus manos. Eso insiste, eso es consagración. Pongo mi vida en tus manos para que me ayudes a seguir siempre caminando en el camino del bien, en la senda de la bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias Jesús, decíle, gracias Jesús porque me perdonaste. Gracias Jesús porque abriste el cielo para mí. Gracias Jesús porque me despertaste para una esperanza viva. Tu ánimo va a cambiar y tu vida va a cambiar si perseverás en esa fe. Que Dios te bendiga.